El comportamiento del presidente no es lo adecuado y lo que tú consideras víctima, en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando. Al fin y al cabo nosotros nos mantenemos al margen, ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir y si hay algún culpable o alguna víctima, pues ya se hará saber, entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente qué ha pasado, qué se ha estipulado o qué tal, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco una denuncia. ¿Qué ha dicho de malo? Claro, he escuchado de fondo que dicen que ha dicho de malo, ¿qué ha dicho de malo el chaval? Bueno, al fin y al cabo nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es lo adecuado y lo que tú consideras víctima, en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando, ¿no? Al fin y al cabo nosotros nos mantenemos al margen, ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir y si hay algún culpable o alguna víctima, pues ya... Claro, pero es que estas tipas no dejan, ellas quieren que digan y que además que digan lo que ellas piensan para quedarse tranquilas o no, por eso os digo que ahora seguramente todas las reacciones que habrá por el tema de Carvajal pues me lo puedo imaginar, chaval tampoco ha dicho nada, simplemente, oye a nosotros no nos toca nosotros aquí realmente no pintamos nada, pues ya que lo decida quien lo tenga que decidir no nosotros, ella no ha denunciado, que al final ha denunciado, ¿no? pero en ese momento no había denunciado, bueno, pues el chaval no ha dicho nada, ha sido coherente y punto, ¿no? lo que pasa que claro, luego vendrá la otra, vendrá el Angelines diciendo que vaya barbaridad lo que ha dicho Carvajal o sea, es que es tremendo a muchos se les ha quedado la misma cara que a la presentadora de la UNO, sí con el discurso rubiales total totalmente, sí, sí vale, guapos, vamos a continuar vamos con Begoña, que la habíamos dejado ahí a medias con lo que